A Rosa Díez. Muchas gracias a todos. Bueno, pues buenos días a todos y empiezo también por agradecer a los compañeros de Asturias la organización por cuarto año consecutivo y a todos vosotros la participación en estas jornadas. Algunos sois clásicos, los he visto en las jornadas anteriores, pero esto se renueva y hay gente nueva. No solo tenemos cargos públicos, como muy bien decía Nacho, que hace un año apenas no teníamos, sino que hay más gente interesada. Hay más gente interesada que se toma un fin de semana del mes de septiembre, dedica su tiempo libre, el tiempo que normalmente apetece dedicar a la familia, a los amigos, a pasear, en fin, a cada uno, sus actividades lúdicas y particulares, que dedica a reflexionar sobre problemas del conjunto de los ciudadanos. No hablar de lo suyo, de lo particular, sino a pensar en lo de todos, ¿no? Y que además lo hace pagando, no gratificado por venir económicamente, sino inscribiéndose con un esfuerzo, aparte del personal, económico para trabajar, para resolver los problemas de los demás, o para encontrar soluciones. Yo creo que si este acto se retransmitiera a través de los medios de comunicación, sin interés partidista, sin pensar en lo que nos podía rentar desde el punto de vista de unión, progreso y democracia, sería una aportación a la democracia, a la calidad del sistema democrático español, a la calidad de las instituciones. Una aportación positiva sobre todas esas cuestiones de las que hemos estado hablando estos tres días, sobre transparencia, sobre democracia, sobre regeneración, porque vendría a demostrar a tantos millones de ciudadanos que están en sus casas, ocupados en ver otras cosas por la televisión, o preocupados porque no hay otras cosas, o porque da la impresión de que todos somos iguales, y que no se vislumbra, en fin, la salida de este túnel de fracaso político y de fracaso institucional, de crisis política e institucional, además de la económica, pues les daría una esperanza y les instaría a movilizarse, a participar, a ejercer como ciudadanos. Y sería el inicio del camino que pretendemos provocar, precisamente, de que la gente tome conciencia y actúe. Pero no lo vamos a ver en las televisiones. Es posible que veamos un poco en la televisión asturiana, que está aquí, pero no ocupará mucho espacio en los medios de comunicación, que tendrán la cuota ya determinada de las fotos que tienen que poner de los unos y de los otros para llenar los espacios. Y parecerá como que no hay nadie en España que reflexione políticamente y que busque, sin prejuicios, sin determinaciones previas antes de sentarse, soluciones. Porque aquí no hemos venido, como no vinimos el año pasado, ni el anterior, ni el anterior, con una decisión tomada por parte de la dirección del partido, que organiza las jornadas junto con la Fundación, de que las conclusiones tienen que ser estas. Y no las hemos traído escritas. Estas son las conclusiones y estas son las que vamos a llevar a nuestro programa. No, hemos venido, de verdad, a reflexionar libremente. Y hemos invitado a personas que no son de Unión Progreso y Democracia y que tienen posiciones, como se ha visto, distintas respecto de cosas importantes sobre las que hemos hablado. Porque no le tenemos miedo al debate, ni le tenemos miedo a la política, ni le tenemos miedo a la inteligencia, ni le tenemos miedo a las ideas. Porque hemos hecho este partido precisamente porque falta de todo esto. Porque falta valor. Porque España es un país en el que todo se ha mediocratizado. Si la palabra existe en el diccionario, no lo sé. Es decir, la mediocridad se ha impuesto. Y ha sustituido el debate, ya ha sustituido las ideas. Y la mediocridad, además, se ha impuesto también al valor, quizá, porque la mediocridad es muy cobarde. Se alimenta de la cobardía. Y este es un país en el que a la gente en general, o la gente en general, no se atreve a decir lo que piensa. De casi nada de las cosas importantes. Se decía en la mesa de esta mañana, y yo creo que con razón, que el problema es que no se sabe quién manda. Lo decían de otra manera. Aquí quién manda, aquí quién dirige esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe lo que está ocurriendo. Pero cuando alguien se atreve a decir, también es marginado inmediatamente. Porque la gente no quiere escuchar la verdad cuando la verdad es incómoda, o cuando es dura, o cuando la verdad que se expresa, que no es la verdad absoluta, obliga a tomar decisiones, a posicionarse, a esforzarse, a dejar de ser cobarde. Insisto, a tomar posiciones. Hicimos un partido hace cuatro años precisamente por eso y para eso, para romper tabúes, para atrevernos a decir lo que pensábamos, para poner negro sobre blanco lo que nosotros pensábamos, en fin, que estaba en la sustancia, en el corazón del problema que vivía España. Las primeras jornadas en Asturias, después de que el partido se constituyó, que se hicieron en Llanes, en el año 2008, en el año 2008, el tema de las jornadas era el modelo de Estado. ¿Quién hablaba en España entonces de que había una crisis política que tenía que ver con el modelo de Estado? Que el modelo de Estado español era inviable en términos de capaz de resolver los problemas de los ciudadanos españoles y que había que reformar el modelo territorial del Estado y que había que reflexionar sobre cómo enfrentarnos a esa reforma, a la luz de nuestra experiencia, de lo que ya había ocurrido en España, de las consecuencias de las decisiones que habíamos tomado durante 30 años de democracia, sin cuestionar la democracia, sin cuestionar las instituciones, al contrario, planteándolo desde la necesidad de reforzar las instituciones democráticas y de ganar en democracia. En Llanes, hace cuatro años. Al año siguiente, planteamos las jornadas con un título, no recuerdo el título exactamente, pero sé que hablamos de economía, de la crisis económica, de la financiación de las instituciones, de la reforma del mercado laboral. En el año 2009, un grupo de gente como el que estamos aquí, con ponentes, en fin, con experiencias distintas, con posiciones diferentes, que sabían de lo que hablaban porque habían reflexionado y habían planteado soluciones, debatimos sobre cuál era la reforma del modelo de trabajo, la reforma laboral que necesitaba España. Cuando en España se negaba, por parte de las instituciones, del Gobierno y de la oposición, que hiciera falta una reforma laboral. Y ya entonces discutimos si había que ir a una reforma laboral radical, como la que nosotros, radical, en el sentido de tirar a la papelera lo que ya ha fracasado y plantear un modelo diferente, lo que ya ha fracasado en nuestro propio país. Y de ahí salieron muchas reflexiones que luego hemos llevado a nuestras propuestas, a las que hemos debatido en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, el modelo único de contrato, de contrato indefinido, que cuando lo dijimos inicialmente nos miraban, como se suele decir, como las vacas al tren. Y hoy todo el mundo escribe sobre ello, como una necesidad, y simplemente discuten si sería bueno hacerlo inmediatamente, cómo hacerlo, cómo implementarlo. Al año siguiente hablamos de las administraciones públicas, del conjunto de las administraciones públicas. Debatimos sobre la necesidad de agrupar ayuntamientos, sobre la necesidad de evitar duplicidades y desilfarros, eliminando instituciones ineficaces, ineficientes e innecesarias. Diputaciones, agrupar competencias, terminar, por tanto, con instituciones innecesarias. Es decir que, bueno, y hoy estamos hablando de democracia, de participación, de transparencia. Nos hemos anticipado, lo decía Carlos antes, tenemos, en fin, esa mala suerte de adelantarnos a los acontecimientos y de decir las cosas antes de que se produzcan y de acertar. Y claro, en fin, a los que ejercen el poder o esperan, bueno, lo ejercen en comandita y aunque esperen tener un reparto de poder diferente después del 20N, no les interesa que esta voz se escuche, ni les interesa que la gente sepa que hay personas que llevamos años reflexionando sobre esto y que, como nos parece tan importante, tan necesario y, además, tan posible que se produzcan los cambios, tomamos la decisión de hacer un partido político hace cuatro años. Algo bastante anecdótico, probablemente, en esta España nuestra, ¿no? Porque no es un partido político este que hicimos sectorial, si me permitís la expresión. Algo que ya hay costumbre. Son los que quieren hablar de una cosa solo, que creen que un determinado aspecto de la política y de la vida tenga más importancia dentro de las instituciones y forman un partido político. Otros que lo forman a nivel regional, aunque luego quieran dar pasos a nivel nacional, pero para hablar de lo suyo. No, nosotros hicimos un partido para hablar de lo de todos. Y dijimos desde el primer momento que era un partido inequívocamente nacional, laico, progresista, transversal. Y nos empeñamos en que nos quitaran etetas, en que aceptaran que no estamos de acuerdo en esa simplicidad y simplificación de la derecha y de la izquierda, detrás de la que a veces, de las dos palabras, no se oculta más que la nada. Y animamos durante cuatro años a la reflexión a los ciudadanos. Y pedimos el voto, recuerdo la primera campaña electoral, que le decíamos a la gente, oiga, si solo es para quitar a Zapatero, no nos vote. Y algunos decían, hombre, no os pongáis así de chulos, porque tampoco es eso. Pero instábamos a la gente a votar y a elegir, en fin, pensando en positivo, no en contra del otro. Es difícil, porque, en fin, los colectivos humanos a veces están más unidos a la contra que a favor. Definir el adversario siempre es mucho más fácil que encontrar el acuerdo entre varios. Se da en todo colectivo humano, seguramente se da en esta sala. Hay gente que tiene más claro contra quién está que a favor de quién, o sea, en su vida en general. Es mucho más fácil unirte en negativo. Pero llevamos cuatro años haciendo pedagogía democrática en ese sentido, hacia todos los ciudadanos, empeñaos en esto, en que se pueden cambiar las instituciones, se deben cambiar las instituciones, se debe mejorar la democracia, hay que participar en las instituciones democráticas, entre otras cosas, porque cuando la gente pasa de la política a las instituciones llegan personas que pasan de los ciudadanos. Porque lo sabemos, porque lo hemos aprendido, porque es la historia de la humanidad y la nuestra también. Alguien decía antes, en la mesa anterior, hablando de que, creo que era Carlos también, de que te dedicas a la política porque no te queda otro remedio. Dice, alguien, no tú, que por supuesto, porque no te queda otro remedio. No, que a veces la gente se dedica, salvo gente rara como yo, que es que nos gusta, porque no queda otro remedio. Pero en el fondo es eso, decía César Epavese también, que a veces la política no es mera universalidad, es sencillamente legítima defensa. Y le decimos a la gente, oiga, es que para resolver los problemas, los propios, los generales, es que hay que hacer política. Hay que dedicarse a la política. Algunos durante todo el tiempo y otros pensando y reflexionando y eligiendo. Hemos explicado tantas veces que la democracia no es votar, que la democracia es elegir. Que ahora, cuando estaba en la mesa escuchando hablar con Nacho, bueno, pero el paso siguiente es el más importante, es acertar. Porque en España, elegir llevamos algún tiempo haciendo, bueno, más bien votando. Porque parece que hay gente que ha nacido predestinada y cree que solo puede votar una cosa o la otra. De naranjo o de limón, aunque sepa igual, aunque tenga distinto color. No, elegir se puede, puede haber. Ahí en el menú hay más cosas. Se puede elegir, en fin, lo hemos contado incluso en mítines, toda la vida comiendo garbanzos o alubias. Pues es que también hay otras cosas. Se puede comer ensaladas, se pueden comer sopa, se pueden comer huevos. Sobre todo si los garbanzos y las alubias te sientan mal. Y en España, pues ala, que venga que garbanzos o alubias y todo el tiempo con dolor de estómago que no podemos más. Bueno, no, se puede elegir otras cosas. Pero cuando eliges otras cosas y no aciertas, la siguiente que tienes que pensar es que lo importante es acertar. Para acertar tienes que pensar, tienes que buscar, tienes que implicarte, que es mucho más complicado que dejarse llevar. Y tienes que arriesgarte a equivocarte. Porque esa es otra de las cosas que distingue al ser humano de la oveja, ¿no? Que marcamos nuestro propio camino y si te caes es porque tú te has caído, no porque te has ido detrás de las que se han caído por el terraplén. porque has elegido el camino por el que vas. Llevamos, yo creo, cuatro años anticipándonos a los acontecimientos, rompiendo los tabúes, planteando a los ciudadanos la necesidad de reflexionar sobre las cosas, la necesidad de arriesgarse, la necesidad de actuar. Creo que hablamos de Hannah Arendt, que para mí es la heroína, precisamente la teórica de la necesidad de actuar como característica que define al ser humano. Hace cuatro años cuando nos constituimos en el primer mitin que hicimos en Madrid. Podréis decir, quien a lo mejor no es habitual en estas jornadas, bueno, pero... ¿y todo esto para qué? Esta reflexión ¿a qué viene? Es simplemente para gratificarnos entre nosotros mismos los que somos afiliados de UPyD y decir, oye, que estamos aquí, que ya estábamos aquí, que antes de que otros se indignaran en las calles nosotros ya habíamos decidido dejar de estar cabreados y hacer algo. Para eso sí, vale, tenemos derecho a reivindicarnos, o sea, que eso en sí mismo está bien. Pero no solo para eso, sino porque dentro de dos meses vamos a tener nuevamente la oportunidad de decidir y de acertar. Y en nuestra mano está, en fin, procurar que la inmensa mayoría de los españoles se enteren que pueden no solamente decidir, sino que pueden arriesgarse a ganar. Porque ganar es acertar. Y que nadie está condenado a volver a votar lo que ya le ha defraudado. Y que nadie está condenado a sustituir a uno que no le gusta por uno que tampoco le gusta. Porque, claro, el 80% de los españoles dicen cotidianamente en las encuestas que no les gusta ni el uno ni el otro. yo digo ¿y les van a votar? Dice Rubén que sí. Sí, pero entonces vuelvo a la reflexión de la mesa anterior. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién va a tener la culpa de que llegue al gobierno alguien que no le gusta a la gente que lo va a elegir? No seremos nosotros los culpables, ¿no? Nosotros no vamos a ser los responsables. Pero no nos basta con no ser los responsables. A mí no me resulta suficiente con no ser responsable de que sea elegido alguien que la gente considera que no es la solución. Nosotros tenemos una tarea. Tenemos que salir a la calle a predicar. Dicho por un partido laico no está mal. Pero hay que salir a la calle a predicar. A explicar a la gente. Fíjate que hay algunas veces que piensas que hay cosas que ya no hay que decir porque todo el mundo las sabe y por tanto no hay que hablar de ellas. Ayer me hicieron una entrevista cuando venía para acá y la persona que me entrevistaba me dijo ¿cuál es el ambiente en las jornadas? ¿será un ambiente de indignación por lo que está pasando? Pues no. No, no. Allí no. Nos hemos juntado para reflexionar y para hacer propuestas para dar soluciones. No, no. Allí no estamos indignados. Allí estamos trabajando. Estamos... No, no. No estamos indignados. Claro. Yo lo pensé. Dije, bueno. Esta persona que me está haciendo la pregunta cree positivo lo que estamos haciendo y cree que la única manera de enfrentarse con la situación es cabrearse. Dice, pues no. La política no está para socializar el cabreo. La política está para aportar soluciones. Para eso hacemos política y para eso hemos hecho un partido político. Para aportar soluciones. Y tengo para mí que las propuestas que hacemos son las que la gente entiende que es la solución del problema. Bueno, he hecho un repaso breve de los cuatro años y de las cuatro jornadas que hemos hecho. De esas cosas hoy hablan todos los partidos políticos. Por supuesto, en fin, los tertulianos que os voy a contar las han descubierto ellos. Pero hoy todos hablan de estas cuestiones. Todos dan por hecho que hay que reformar la ley electoral, que hay que reformar el sistema financiero español, que hay que terminar con las duplicidades y con los despilfarros. Hoy he visto en la prensa un partido político nacionalista que hizo ayer un mitin en la calle y el titular era que querían terminar con las diputaciones, con el despilfarro y agrupar ayuntamientos. Es fantástico. Pero era una primera en un periódico nacional. Pero es fantástico. Bueno, bien. O sea, está bien. Alguien lo dijo. No, lo importante es que las ideas fluyan y que se extiendan y aunque las digamos nosotros no queremos quedarnos con ellas sino tampoco queremos que nos paguen copyright y tal. Nos vendría muy bien para la campaña, pero no, no, tampoco podemos ni queremos. Pero, hombre, alguna vez para que las cosas se resuelvan, es decir, para que la expresión de la idea se corresponda con la acción, deberán de llegar a las instituciones los que además de tener las ideas creen en ellas y no los que las repiten como loros porque si no si llegan o se mantienen los que repiten ideas de otros como loros porque saben que son las ideas que coinciden con lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles llegarán y no harán seguirán haciendo lo mismo que están haciendo. O sea, que el reto también que tenemos es explicarle a la gente oiga, en fin, no vote a la gente por lo que dice, vote por lo que hace y antes de votar alguien piense este que ha tenido la oportunidad de hacer determinadas cosas las ha hecho o ha hecho las contrarias. No, esto no lo digo desde un egoísmo legítimo como partido político que tenemos de reivindicar que estas propuestas son nuestras. Eso es legítimo y nadie nos puede digamos nadie se puede quejar de que lo hagamos. No, lo digo desde el punto de vista práctico de la gente no de Unión, Progreso y Democracia. Hombre, no fracase usted. No se deje engañar. No elija a los que ya han demostrado que no quieren poner en práctica ninguna de esas ideas. Las han descubierto ahora. Yo cuando le oigo a Rubalcaba decir por ejemplo que va a cambiar la ley electoral es que me dan ganas de echarme al cuello. Pero bueno, pero se ha votado tres veces en contra de esa propuesta en el Congreso de los Diputados. Anda que no han hecho risas cuando hemos salido allí a plantear la reforma de la ley electoral. Y cuando dice que va a suprimir las diputaciones pero se ha votado tres veces en contra de propuestas nuestras. Bueno, he dicho Rubalcaba pongamos Rajoy. O sea, exactamente igual. Lo mismo. Entonces, a la gente hay que explicarle que no se tiene que quedar solo tranquila con su conciencia y decir bueno, estos no me gustaban pero como dicen que van a hacer eso pues les voy a votar. No, no. A la gente hay que explicarle que alguna vez en la vida deben de triunfar a la vez las ideas y las personas que las representan. Alguna vez en la vida se tiene que producir esa ecuación. Que triunfen a la vez las ideas y las personas que las representan. Porque cuando aparentemente triunfan determinadas ideas pero son elegidos para llevarlas a cabo personas que no las representan esas ideas no triunfarán. Y será un fiasco y habremos fracasado. Habrán fracasado los que han depositado la confianza en aquellas personas que no creen en esas ideas que dicen asumir. Por eso tenemos otra vez ante nosotros una tarea que va más allá de lo que se le exige a los partidos políticos. A los partidos políticos se les suele exigir sencillamente que expliquen su programa y sus propuestas y que la gente las conozca y consiga por esa vía el apoyo. Nosotros tenemos que hacer eso y además pedagogía pedagogía democrática educación tenemos que educar ciudadanos. Es raro esto ¿no? O sea estar en una campaña y tener que estar educando explicando estas cosas para que oye si al final deciden votar a aquellos que no creen en esas ideas pues que nadie se llame a engaño que no se quejen que el que decida votar al que va a ganar o al que parece que va a ganar o al que no va a ganar pero para que se quede el segundo que no se queje. Tenemos que hacer esa tarea de educar de pedagogía de explicar las cosas también para ver si a la vez conseguimos de una vez que además de triunfar las ideas estas ideas en las que creemos triunfen las personas que creen en estas ideas. Triunfar es darles trabajo tampoco es triunfar es retirarles al contrario es darles trabajo y llevarles a las instituciones democráticas a hacer esta tarea dar trabajo a los candidatos que han sido elegidos en primarias a los que terminarán yendo en las listas porque serán están siendo propuestos y serán elegidos finalmente o sea que triunfar en este caso es darnos trabajo no es no es darnos un retiro ni una ni una pensión vitalicia no es darnos trabajo permitirnos trabajar para eso tenemos que combatir para que esta idea para que este mensaje para que este discurso para que las cosas en las que creemos lleguen a la mayor parte de ciudadanos tenemos que combatir en fin con varios con varios iba a decir enemigos pero no adversarios o con varios problemas tenemos varios problemas uno de ellos la necesidad de romper el muro y de hacernos visibles ante la inmensa mayoría de los ciudadanos bueno utilizamos todos los medios más modernos de comunicación utilizamos las redes lo sabéis bien ahí nos movemos muy bien aunque a veces las redes también se utilicen más para fastidiarnos a nosotros mismos que para porque a veces las rencillas internas también funcionan pero en general utilizamos las redes para proyectar nuestro mensaje no estaríamos ni en los ayuntamientos ni en las diputaciones ni en los gobiernos autonómicos ni en el parlamento si no fuera por la utilización que se hace con naturalidad de los medios de las nuevas tecnologías en internet o sea que eso lo hacemos muy bien ¿por qué? porque hay mucha gente en este partido que lo utiliza con naturalidad y para su vida para sus relaciones para su ocio bueno eso lo hacemos muy bien estamos ahí muy bien posicionados pero en España hay muchísima gente todavía lo sabéis que solo se entera de lo que pasa en política a través de los medios de comunicación tradicionales o sea tenemos que hacer un esfuerzo también por estar ahí por tener el máximo de presencia lo haremos también de la mejor manera que sepamos pero como siempre en esta campaña el boca a boca va a ser fundamental lo que hagamos en la calle lo que hagamos nosotros mismos en la calle no solamente en los mítines que organicemos al efecto sino toda esa movilización que hemos sido capaz de organizar desde que nacimos hasta hoy de tantos fines de semana dos, tres, diez compañeros treinta compañeros en una calle con una mesa hablando con la gente tenemos que estar en la calle tenemos que tener presencia tenemos que conseguir que la gente nos visualice nos vea sepa que estamos ahí y tenemos además que explicar al conjunto de los ciudadanos algo que yo creo que no se sabe que la gente no lo sabe hasta que se lo explica si entonces recuerda que lo sabía cada voto vale nosotros podemos convertirnos el día 20 de noviembre en un partido determinante para la política española lo digo no como un deseo sino como algo posible un partido que determine no solo quién sino cómo se gobierna o sea hemos sido determinantes sin poder determinar quién gobierna ni cómo simplemente con nuestras ideas hemos hecho que estas ideas hoy formen parte de un corolario político que decía antes en fin todo el mundo habla de ello ya hemos hemos influido en la política española bueno ahora podemos ser a partir del 20 de noviembre determinantes insisto en decidir quién gobierna y cómo se gobierna los votos de los ciudadanos nos pueden convertir en la clave porque además nosotros tenemos precio político no vamos a pedir miembros en el gobierno ni en ninguna sociedad pública ni ministerios pero vamos a poner un precio político a nuestro apoyo y a nuestra decisión vamos a poner un precio político que tiene que ver con todas estas reformas de las que hemos venido hablando desde la ley electoral hasta la educación desde la reforma del conjunto de las administraciones hasta la modernización de la reforma laboral y del sistema de relaciones laborales es decir todo aquello importante de lo que hemos venido hablando a la gente hay que explicarle que si quieren es posible que el resultado no está predeterminado que no es verdad que esté decidido quién va a tener mayoría absoluta y en qué lugar de la cuneta se va a quedar el otro que hay o sea que eso está todo por ver el día 20 de noviembre y que no es verdad tampoco que es importante que la gente se movilice en Madrid en Asturias en Murcia en Valencia en los sitios que más o menos las encuestas nos van a decir que es donde podemos tener diputados primero porque tendremos diputados si la gente va a votar y si la gente quiere en cualquier sitio de España podremos tener diputados porque no 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 está decidido hay un 50% de gente que no van a votar o un 40% o un 30% y un 20% que no tiene decidido lo que va a decidir valga la redundancia o sea que realmente la decisión de quién entra en el Parlamento es una cosa que hay que decirle a la gente oye de ti depende segundo para ser determinantes realmente para poder influir en el sentido práctico y no solo teórico necesitamos tener el mayor número de diputados posibles claro está y un 5% mínimo de votos en toda España el 5% te da grupo político si tienes menos del 5% no tienes grupo político si no tienes grupo político no tienes en fin posibilidades de presentar iniciativas todas las semanas no tienes capacidad por tanto de influir por esa vía permanentemente te diluyes puedes dar el peñazo mucho menos o sea obligatoriamente al grupo político le tienen que hacer mucho más caso porque tiene muchos más instrumentos en su mano para influir en la política y el 5% es nacional no funciona donde hay cada voto vale igual el voto de Soria donde hace falta el 40% para tener un diputado vale lo mismo que el voto de Madrid que con un 3% tienes ahí no está corregido por la ley es circunscripción única cada voto vale en toda España o sea que cuando alguien nos diga bueno yo ya os votaría pero como aquí en Calarias digo en Melilla no sé un sitio de esos que parece como más difícil como aquí no va a salir oiga que saldrá si usted quiere incluso aquí pero sobre todo que de usted depende que UPyD tenga grupo propio en el Parlamento Nacional hay que explicarlo en todas las partes para que la gente lo sepa que el 5% es en toda España y es la clave y cuando entiendan eso tendremos el 20% porque la gente pensará que es útil y votará a gusto lo que le dé la gana o sea que la primera es convencerle vamos convencerle no explicar a la gente de esta realidad que no es un argumento es una realidad a partir de ahí yo creo que a partir de ahí el día 20 de noviembre pues aparte de llevarnos una alegría y un susto nosotros mismos habrá quien se lleve un enorme disgusto y un enorme susto así que gracias a todos trabajemos por esta causa que bien merece la pena aunque el último libro se titula es lo que hay esto es lo que hay esto es lo que hay gracias Gracias.